Sexy Soltera Para discoteca y hasta abajo Ella mueve, no grita, ni llora No sale a los huevos Se quita la ropa cuando ven Si ella quiere zoom En la pista yo le caigo Y la música y la lleve Y la ropa pa'l cuarto Anda, háblame y dame, dime algo Vas a explotar como petal No, ta, lo, co ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom No, ta, lo, co Siénteme, si quieres algo, miénteme Si me deseas, tiéntame Vamos a ver qué dices, invítame Dale, vamos pa' tu cama, proméchame, dale No, ta, lo, co Y yo pregunto ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y los pibes borrachos ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera ¿Dónde está la gana a la que ya va pa' afuera? ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Sexy soltera Y los pibes borrachos ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera La gana a la que ya va pa' afuera ¿Dónde está la gana a la que ya va pa' afuera? No, ta, lo, co Ella no pierde ni bebe Ellos solo mueven Va a la discoteca y hasta abajo ella mueve No gritan y lloran Se salen los huevos Y se quitan la ropa cuando beben Si ella quiere zoom, en la pista yo le caigo La muñecaassa y la rojo pa' el cual para ti Anda habla, mi me chame, dime algo Pasaste tanto como me tinyo ¡No está loco! ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? ¿Dónde está la zurra que le gusta el zoom? Zoom, zoom Zoom! 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 Nota!���eduk! ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy soltera que las pibes borrachosas ¿Dónde están las sexy solteras? Sexy soltera una tagana que ya vamos vascular ¿Dónde están las sexy solteras? online call record